Dramatizar el canto de este cantante chileno, Roberto Orellana, Libertad. Es un canto que nos refleja cuando unos jóvenes estaban perdidos en el mundo, pero en todas esas cosas del mundo de la adicción, pero ellos se convierten al Señor Jesucristo y quedan ellos con la sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.